La va a jugar completamente al descubierto Maffenix que se traslada directamente al estacionamiento Vamos a ver si tiene la oportunidad de cantar victoria Primer torneo y coronando aquí No, mano, una correcira Así estabas tú, pero yo nunca me voy a regalarla Celica, una ronda me la piso, me pegó dos tiros y no me la quisieron valer Tú tienes como cinco torneos participando, ¿verdad? Y eso que te importa, eso a mí no me importa, mano, das pena corriendo Cuando te dejaba un tiro, salías corriendo como toda una perrita que eres, mano, cállate Celica, metí en el RG4 que me dejara ganar para que él se metiera al RG4, jaja Soy el mejor, soy el mejor Después de tanto, aquí se ha llegado el momento de arrancar con este tremendo torneo Y ahora tenemos a estos dos competidores que vienen con toda la intención Termina buscando cuidado la defensa como venía apareciendo ya por este pequeño costado Vuela la pared como lo pone, cuidado de la parte baja Se terminan defendiendo cada uno de ellos Y ahora, Maffenix que saca tremendo látigo, cuidado con Pocotin de la parte alta Golpe, trago el P que se termina andando No hay tiempo para las acciones de emergencia La zona se ha reducido, esto podría ser para cualquiera Venga Maffenix, Pocotin se defiende, capa y espada Paredes tras paredes y el sonido de la muerte termina apareciendo Se acerca Maffenix, suelta el primer escopetazo Tranquilos, el daño no termina siendo tan efectivo Nuevamente el fuego termina siendo cruzado Pero la bala termina pasando justamente por el oído Y ahí está, Maffenix que recibe el tremendo impacto Le termina mandando a volar el casco Y ahora, intenta defenderse Ten cuenta contra las cuerdas Pocotin 40 segundos lo que nos resta A la corta distancia podría aparecer el casillo Se va, se va, se va Pocotin, Pocotin, Pocotin A Pocotin, Tilingba moviendo Y ahora, vamos, se termina deficiando la lona 4 a 2 Viene aquí queriendo plantarle frente Y bueno, la pared ya la termina colocando Quiere visualizar en donde se encuentra su oponente Y ahí está, también plantándole frente ¿Ustedes cómo creen que termine este torneo? Que termine este torneo, no, este PVP ¿Gana Bafenio o gana Pocotin? Dios mío, es difícil Ha iniciado de esta forma Y vamos a ver cómo cada uno de ellos Ojo con Pocotin Le vuelan la cabeza, le terminan perforando las ideas Y vienen encontrando cada uno de ellos Cómo siguen defendiendo Y ahora el momento, cómo se termina Cubriendo, cuidado con Pocotin Sale apoyado y quiero y ahora repentinamente ¡Bafenio! Termina por aquí, proponiendo por derecha Intenta ver el castigo visualista Donde se encuentra su oponente Comienza el acecho Y ahí estaba Fenix Intentando llevarse una ronda más Se está acercando ya A la línea de meta Vamos a ver si concluye de la mejor manera Suelta el primer escopetazo Termina siendo efectivo Pero le falta un poco más de power Para que su oponente termine por caer Va Fenix Que termina yéndola a buscar directamente ¡Hombre, Pocotin! No te regales así tampoco, crack Dios mío, que eso se situó bien ¡Uf! Y veamos cómo le va Si de repente se aferra A mantenerse dentro de las partidas Dentro de las rondas De manera significativa Se terminan encontrando cada uno de ellos Cómo lo viene haciendo Va Fenix Doble contacto directamente Al cuerpo Siete a tres La primera sala Está ganando Va Fenix de Colombia Contra Pocotin de Venezuela De todas maneras Es la primera partida Y esto es un mejor de tres Estén atentos Estén pendientes Porque las cosas pueden cambiar Aunque todos conocemos Que Va Fenix Es un muy buen jugador La verdad es que me pongo a ver Y tengo la mejor comunidad del mundo Pocotin viene motivado Quiere rescatar la sala Y conecta el primer headshot Está tocado Lo tiene lastimado Asegura Va Fenix Viene avanzando de manera correcta Aquí va colocando las paredes Cuidado cómo se perfila Pueblo derecho Parece que lo van a terminar Conexando automáticamente La defensa que salía de la mejor manera Y ahora la corta distancia Cuidado con los disparos Por parte de Pocotin Se notaban tanto los nervios A tratar de querer ejercer Un tanto los disparos Venga el paso Le devora la cabeza Ambos tienen la misma intención Y es lograr la clasificación Mira cómo Pocotin Doble impacto Ya lo tiene lastimado A tan solo 50 de vida Va Fenix Siente la presión Pero sigue queriendo contraatacar Quiere también imponer No se quiere dejar perder Por Pocotin Y en esta tercera ronda Va a luchar por quedar de pie Mira cómo asegura Restira las paredes Visualiza a su oponente Pero no conecta Pocotin No conecta ¿Qué es la espantalla? No conecta Lamenta La espantalla Es una ronda bastante complicada Como tú lo venías diciendo Morán Cada uno de los jugadores Comenzaron a cubrir correctamente el palmo de terreno A través de las paredes Terminan haciendo una pequeña frontera Una pequeña muralla Pero cuidado Tienen que admitir que eso fue un buen clip Nadie está creyendo en Pocosín Y Pocosín está remontando Veamos Pocosín que aplica el retroceso Es inteligente la verdad Termina asegurando Ya tiene el tiempo suficiente Para al menos colocarse ese primer botiquín Ahora sí Va a intentar hacer de las suyas Y mira cómo se cubre Ahí está el momento adecuado Viene buscando Nuevamente le cierra la oportunidad Busca por el otro costado Y mira cómo lo reprende Con un tremendo headshot Avanza sin freno alguno Ahí va poco a poco Poco a poco En búsqueda de la gloria Lo está haciendo Pocosín Podría coronar dentro de esta ronda Vamos a ver si eso es factible Y otra vez El desempeño para acá Donde nos pone Lo tenemos adecuadamente De la parte más alta Como termina pegando Y ahora correctamente Que es lo que viene pasando Venga Pocosín Está a punto de cantar victoria Se supone que lo dejaron 7-3 Y él se la devolvió Un 7-3 Vamos a ver quién de los dos Termina dominando Cuál encuentra la estrategia Perfecta para terminar Por quedar de pie Busca Pocosín Está acechando Poquito a poco De manera silenciosa A querer hacer de la suya Oye pero eso no fue pisada Se va acabando el tiempo Para cada una de las acciones Emergencia Lo tenemos a Bafenix Intentando Querer hacer de la suya Bastante complicado Avanza Bafenix Sigue Bafenix Le estira el disparo A la columna Lo hace de manera correcta Ya lo tenemos a los jugadores En una zona bastante complicada No hay tiempo más Para poder medir el palmo de terreno Esta ronda se decide Porque el espacio termina siendo Corto Pocosín Y la zona del reloj Para ser testigos De quien se lleva la cuarta ronda Entonces Pocosín Inicia buscando Pegar el tiro A la cortita distancia Le termina pegando Un montón de amarillizo Y ahí está Busca desde lo alto Veamos Con escopeta en la mano Intenta hacerle las suyas No alcanza a levantar la mira Y ahora sí Me trata de querer acomodar Porque le terminaron Por acomodar Un tanto las ideas Los pensamientos Ahora se encuentra Tan solamente un disparo Como se termina cubriendo Se defiende a capa y espada Termina poniendo una pared Completamente falsa Y ahora Uy no ¿Qué es esto? Porque están jugando así De repente Crack Decide defenderse De la mejor forma Para poder evitar Un tanto el contacto Pero se pone bastante complicado Ya para los jugadores Venga Pocosín Por este pequeño costado Cuidado Lo tenemos a cada uno de ellos Como se termina cubriendo Avanza Pocosín Sale por este lado Y ahora al momento Le prepara el tiro Le prepara la bala Y esto podría generar Bastantes dificultades Venga con Pocosín Como termina apretando el gatillo Lo estamos viendo correctamente Cada uno de ellos Pero se puede jugar en emulador Sale por el lado izquierdo Y ahora repentinamente Como se van juntando Lo hace de manera correcta Saliendo por este pequeño lado Al momento Como le termina de marcar Dios mío ¿Qué es esto bro? En serio Pocosín Le está ganando A Bafénix ¿Cuál es su opinión Acerca de este enfrentamiento? Nos estamos acercando ya A llegar al tremendo objetivo Nos vamos A la octava ronda Y aquí está Pocosín Intentando hacer de las suyas Vemos como visualiza El oponente Prácticamente Bafénix termina Sin suyas Doble impacto Ninguno quiere buscar al otro Y entonces Vamos a ver Como responden Ante esta circunstancia Y a cada uno de los competidores Se puso bastante complicada Ya la ronda Bafénix Tiene que tomarlo Con bastante calma Con bastante tranquilidad ¡Uh! ¡Uno! ¡Se va! ¡Mira sangre! Efectivamente Y lograban acomodar cada uno de ellos Hacia donde va Bafénix Cuidado complicado Es ahora El disparo Bastante letal Bastante certero Comienzan a retroceder Ya los jugadores Bafénix Que le va metiendo presión al asunto Sabe que lo tiene bastante tocado Donde está Pocosín Se defiende a capa y espada Esta ronda puede ser fácilmente Que está tocadísimo No hombre Pocosín Te concentraste Solo en Defenderte Y no atacar Miren la presión por parte del oponente Por supuesto Es aquí donde aprovecha Ya termina recuperando un tanto Pero lo que sí Es que el casco Se lo han terminado Por hacer trizas Así que La va a jugar Completamente al descubierto Bafénix Que se traslada directamente Al estacionamiento Ahí está Mientras sigue Transcurriendo el tiempo Miren de frente Pocosín Que le termina Reventando todas las ideas Pocosín Se defiende a capa y espada Rotan Retrocede Se posicionan Se cubren A mano a poder Están jugando A las escondidas Venga el tiro La sorpresa bendita Pocosín Otra vez Le aplica la misma Otra vez Cayó en su trampa Cayó en su mentira Pocosín Que se podría llevar La victoria Vamos a ver Si la termina Ejerciendo Morán Vamos a ver Si tiene la oportunidad De cantar victorias Se encuentran Entrelazados Pocosín Santos cielos De mi vida Que acabo De observar Aquí Siete a cinco Crack Que paso contigo Pocosín Aquí un poco nervioso Dime el torneo Y coronando aquí Como te la pasaste Va Fénix No mano Una correcira Así estabas tú Pero yo nunca Me voy a regalar La verdad Se liga En una ronda Me la pisó Me pegó dos tiros Y no me la quisieron valer O sea prácticamente En dos rondas Se ve que El man me pega el rojo Y me pega en el pecho Dos veces Le estoy diciendo A los moderadores Y dicen que están revisando Mira escucha Menor Mira tú tienes como Cinco torneos Participando ¿Verdad? Y eso que te importa Eso Mira no me importa Mano Estás bien Corriéndome Cuando te dejaba un tiro Estás corriendo Como toda una perrita Que eres Mano Callate Yo vi desde mi perspectiva Se veían pisadas Pero no lo podemos corroborar Hasta que los moderadores Que estaban dentro Y que estaban viendo Sus pantallas Vieran Si ellos no han entrado Más de una decisión Es porque lo dieron Por válido Pero si tú tienes razón Tú lo que tienes que hacer Es buscar el clip Donde te la pisó Y decirle Mira bro Exijo esta ronda Entiendo lo que te digo Va Fenix Pero es que O sea Prácticamente cuando me la pisa Le estoy reclamando Y duran ahí media hora Y después están diciendo Y que no fue pisa Que hasta los que me estaban Viendo mi pantalla Ahí se vio Parce que el más me pegaba El rojo Y de una me pegaba El pecho ahí de una Hubieron pisada De parte de los dos Y le di advertencia Y de Va Fenix Hubo una también Y ahí desde antes A Va Fenix Se le ha dicho Que cada quien Cuando los jugadores Vienen a hacer Hatkan Deben enfocar bien Yo puedo estar aquí Todo el rato Va Fenix Pocosín Entonces cualquier cosa La decisión que tomen Me avisan Si todo estuvo safe O si no Y ahí vemos Que hacemos y solucionamos Pero te necesito continuar ¿Vale? Porque no solamente Estoy yo en directo Venga Un abrazo enorme para ambos Les deseo lo mejor del universo ¡Suscríbete al canal!